Esta es la primera vez que escuchas el sonido de mi voz Esta es la primera vez para los dos Sé que no lo sabes pero desde que te vi No hayas ilusiones despertando para mí Tal vez no me dejes que no lo dejes Siento que después me está llevando con ti Solo escuchando estar a nadie Que pensemos una historia, una canción Si tú no piensas que fue pronto No lo sé, pero es que no tengo Tú no la tenés, que no la tenés Tú no la tenés, que no la tenés Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.